Nuestra alma está situada aquí, en el centro del pecho, ¿vale? Ahí está toda la información que existe en el universo, toda, absolutamente toda. Es decir, tú lo sabes todo, porque estás en contacto directo con el creador, es decir, eres parte del creador y el creador es parte de ti. Lo llamo creador, vosotros llamando como queráis, según vuestras creencias, ¿vale? Entonces, yo tengo ahí toda la información, toda, pero está ahí parada, es como un libro que está cerrado en una estantería. Si no lo abro y me pongo a estudiarlo y a practicar lo que estoy estudiando, pues ya está, ese conocimiento está, pero no me sirve de mucho, ¿vale? Bien. Y luego está mi conciencia. Mi conciencia, la vamos a situar por aquí, arriba, ¿vale? Es la que me, la que está en contacto directo con el creador y con el universo, ¿vale? Entonces, yo tengo mi alma con un montón de información y mi conciencia que quiere llevar a cabo toda esa información, quiere saber, o sea, quiere utilizarla para crecer, para mejorar, para sanarse en este caso, ¿vale? ¿Cómo llega esta información a mi conciencia para que yo la pueda utilizar? Bien, pues llega a través de mi espíritu. Mi espíritu es el que coge la información y la lleva hasta mi conciencia y mi conciencia la utiliza, ¿vale? Sin profundizar mucho más en esto, esto es lo que va a ocurrir. Voy a entrar en mi alma, además hoy tenemos una tecnología muy bonita que vamos a utilizar esta tarde, que estoy segura que os va a encantar, para coger esa información de mi alma, llevarla hasta mi conciencia y que mi conciencia la ponga en marcha, la trabaje y me sirva para algo, esta información que tengo, ¿vale? No os adelanto nada porque así nos dio esta tarde, lo vamos a practicar, ¿vale? Bien. ¿Qué hago con eso? Remodelo, cambio o mejoro la realidad de mi entorno. Es decir, creo con un programa nuevo, más equilibrado, más armonioso, que me hace más feliz. ¿Vale?